El policía ha asesinado de nuevo hasta la zona de J. Augusto Saldívar. Judith Colexa está con la fiscal Rígida Aguilar. Adelante. Exactamente, Roberto. Ya estuve acompañando desde un principio las investigaciones con relación a este caso para que finalmente sea prendida la segunda persona responsable del fallecimiento de este efectivo policial de la Comisaría 20 de J. Augusto Saldívar. La fiscal de la unidad penal número 1 de J. Augusto Saldívar, Rígida Aguilar, nos va a hablar un poco acerca del trabajo que realizaron para la aprehensión de esta persona. Fiscal, ¿cómo estamos? Muy bien, y desde ayer, desde las 3 de la madrugada, estamos trabajando en forma coordinada con el personal policial, recabando datos y haciendo el seguimiento para poder lograr la aprehensión del homicida, que fue el que huyó del lugar. Tuvimos informaciones, cruzando datos para poder llegar al objetivo final que logramos esta mañana concretar con la aprehensión del presunto autor del homicida. Destacar que en pocas horas se logró la aprehensión de esta segunda persona implicada y también encontrar el arma homicida, fijan. Sí, así mismo, logramos la aprehensión, estaba a orillas del río prácticamente, pensamos que con la intención de huir y también posteriormente brinda la información de dónde habría arrojado el arma reglamentaria que es, que pertenece al oficial Agüero que fue abatido ayer. Me decía, fiscal, que aparte de esta persona contar con varios antecedentes, también tenía una orden de captura pendiente. Así mismo, él tiene varios antecedentes, uno de ellos es por violencia doméstica, con el cual contaba con orden de captura pendiente. ¿Por ese caso? Por el caso de violencia doméstica. ¿La expectativa de pena para estos tipos de casos? Porque teniendo en cuenta la gravedad, él acabó con la vida de un efectivo policial. ¿De cuántos años hay, fiscal? Y reuniendo todos los datos y los antecedentes, la expectativa de la cual habla el código mismo es de 30 años. Es la pena máxima. ¿Ahora dónde va a ser trasladado él? Ahora vamos a llevarlo a hacer el Ministerio Público para completar el procesamiento y posteriormente ya ponemos a disposición del juzgado. Primeramente se dio su detención en la zona de Pané, justamente a orillas del río Paraguay, lo que hace presumir de que él iba a pasar hacia el otro lado. ¿Y él confesó que el arma estaba en este sector fiscal? Sí, así mismo fue aprendido en la ciudad de Pané y posteriormente acá en zona de J. Augusto Saldívar, en el asentamiento Unión, es donde él mismo mencionó haber arrojado el arma. Estamos en proximidad al domicilio de una hija que tiene y es aquí donde presumimos que él estuvo oculto ayer a la tarde. En el caso último, ¿se confirma que se trata el arma reglamentaria del efectivo policial abatido? Sí, está confirmado, está presente el jefe de comisaría que menciona que efectivamente es el arma que le pertenece al oficial Agüero. Gracias por tu tiempo fiscal. Nada. Bueno, Roberto Silvio, con esto se cierra esta investigación teniendo en cuenta que las dos personas implicadas en el homicidio de este efectivo policial ya fueron aprendidas y también se logró rescatar el arma homicida, la cual pertenecería justamente al propio efectivo policial abatido.